Mi nombre es Mónica Cecilia Mercado Corchuelo. Cartagenera, de familia cartagenera, muy artística. Mis inicios en la danza ya son aquí, en la ciudad de Bogotá. Mis padres me inscribieron en un colegio de monjas españolas. Entonces ellas trajeron desde España una maestra para que nos diera clases de flamenco y danzas españolas. Ya en el bachillerato incursioné en la música, pues mi padre era músico de conservatorio y quiso que yo también estuviera un poquito en esa parte musical. Hice piano clásico por seis años. Mi incursión en la danza folclórica ya es en la universidad, en la Universidad Jorge Getadeo de Lozano, donde estudio publicidad y mercadeo. Tuve la gran dicha de contar con el maestro Winston Berrío, quien fue la primera persona que me indujo en el folclor y me dio a conocer lo que era el folclor colombiano. Estuve con él todo lo que fue la duración de mis dos carreras. También tuve la oportunidad de tener como maestra a la maestra María Elisa Alfaro, que también me dio a conocer algo de lo que es la danza folclórica de la costa norte colombiana. Estando en estas actividades, la maestra Delia Zapata Olivella abre audiciones para bailarines que quisieran vincularse con ella, pues se iba a organizar el festival internacional, el festival mundial del folclor, y ella necesitaba muchísimos más bailarines. Esto es en el año 86 y ahí, pues gracias a Dios, audiciono y soy seleccionada para ser parte de esta gran compañía donde viví grandísimas experiencias, muchos conocimientos, una gran maestra que infunde no solo el conocimiento, sino el amor y el amor por este hermoso arte de la danza folclórica. Estuve con la maestra Delia cinco años, cinco años donde uno de los grandes eventos fue bailar para el Papa Juan Pablo II. De ahí, uno de los alumnos de ella forma el grupo de danza de la maestra Totó la Mompocina, una de nuestras grandes cantadoras. Entonces, también tuve la oportunidad de ser seleccionada para participar de este elenco de danza. Estando con ella, estuvimos más o menos cinco años. La Universidad Torregeta de Lorozano necesita una maestra de danza, y me llaman a mí para que empiece a formar bailarines desde la universidad. Terminando esto, pues los bailarines de la universidad quieren encontrar un espacio donde poder continuar este trabajo folclórico, pero ellos se gradúan y no pueden continuar en la universidad. Entonces, es así como en el año 1994 formamos la Compañía Nacional de Danza Folclórica Herencia Viva. Herencia Viva porque queríamos mantener vivo todo ese legado cultural que habíamos heredado de nuestros antepasados. Con Herencia Viva llevamos ya, en este momento, 23 años dedicados a la danza folclórica, a la tradición, infundiendo el amor por el folclor. Son 23 años donde hemos querido hacer de la danza un producto, un producto llamativo al público, un producto que sea reconocido a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!